hola hola qué tal amigos de este sub canal naranjo siempre presente bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo aquí en el canal compartiendo con ustedes lo que será parte de esta celebración aquí en la comunidad de los baules de san jerónimo naranjo al estarse celebrando el día de hoy es santa patona nuestra señora la virgen de fátima pero como pueden observar el clima bueno en el tiempo no está favoreciendo mucho puesto que está cayendo una leve lluvia pero si interfiere en lo que es este el aspecto de una procesión que estaba programada para salir en este instante precisamente desde un poco más abajo aquí la comunidad hacia este sector del templo sin embargo ya estamos empezando a llegar aquí varias personas con idea de participar de la santa eucaristía pero si al parecer está esta lluvia que se está presentando si va a interferir bastante en lo que será la aceleración de la procesión y bueno amigos aquí estaremos con este en esta comunidad compartiendo con algún espacio de tiempo vamos a ver cómo nos trata el tiempo el resto del día esperemos puesto que las calles están adornadas y vemos una niña vestida de pastor citas y este con la ilusión de poder este participar y salir en esta actividad pero lo que es el tiempo no nos está favoreciendo bastante aquí vemos inclusive lo que es este este arco que tienen aquí decorando la entrada principal de el templo para la bienvenida a lo que es la imagen este y este a la espera de lo que será esta actividad aquí desde la comunidad de los gobles en san jerónimo naranjo agradecemos ustedes siempre estar con nosotros y no no y siempre invitarlos a suscribirse al canal si no lo han hecho compartir a comentar dale me gusta este y aquí nosotros procurando siempre visitar las diferentes comunidades en las celebraciones de sus fiestas patronales y esta comunidad de los gobles no es la excepción que este año quisimos visitar y vamos a ver cómo cómo transcurre el tiempo sin embargo parece que lo que es la cantidad de actividad se está incrementando por lo que sí será bastante difícil que se realice lo que es esta pequeña procesión programada por aquí bueno amigos hasta la próxima y un nuevo vídeo gracias nos vemos aquí naranjo siempre presente hoy desde la comunidad de los gobles de san jerónimo naranjo hasta la próxima